Gracias, presidenta. Señor Herrera, ustedes que constantemente esgrimen y presumen de ser un gobierno consagrado y bendecido por el diálogo social, ¿cómo valora las afirmaciones de la patronal leonesa, asustada y preocupada por la recuperación económica de la provincia de León y por la falta de apoyo político? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Santos, sin entrar, que entraremos seguro en la segunda parte de la pregunta, en detalles de esas declaraciones, en primer lugar, simplemente recordarle, usted lo conoce, que si hay alguna organización empresarial en la que yo sigo sus opiniones, sus criterios, es precisamente la FELE, en la medida en que hay un clásico, no escrito, pero sí cumplido en virtud del cual yo todos los años les acompaño en el Día de la Empresa y ahí efectivamente se produce esa reivindicación. Y lo que veo en la intervención del presidente de FELE, hablando del año económico y del año social en León 2016, es que hay muchos más claros y oscuros que en la intervención de su señoría, donde solamente hay oscuros. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero. Mire, señor presidente, le he dicho o he hablado de la intervención o perdón de las declaraciones de la patronal leonesa, pero perfectamente podría haberlo hecho de cualquiera de los agentes del diálogo social leonés, porque sabe usted también que el mismo secretario de Comisiones Obreras expresaba no hace mucho que la provincia de León está en el saco de fondo de esta comunidad. Esta, señor Herrera, es una pregunta que perfectamente podría haber realizado a lo largo de los últimos 30 años, probablemente coincidiendo con la sin razón de este ente autonómico extraño, sin cohesión histórica y sin cohesión económica. Normalmente en esta Cámara usted y alguno de sus compañeros nos han tachado de victimistas, pero más que victimistas lo que estamos siendo son víctimas de unas políticas desagradecidas y totalmente insolidarias con una provincia y con una región, la leonesa, que sufre desigualdades década tras década. Sé, señoría, que usted, acostumbrado a responder aquí datos con datos precocinados, para minorar el impacto que yo pretendo resaltar, va a entrar en una guerra de cifras. Porque si yo le hablo de que en el último año hemos perdido más de 6.000 habitantes en una larga cadena que supera los más de 30.000 desde el comienzo de la crisis en el 2008, seguramente usted dirá que es una tendencia común del país. Si yo le digo que León es la provincia que menor recuperación de empleo tiene de esta comunidad, o sea, dos puntos en la variación interanual por debajo de la media del país, tres por debajo de la media de la comunidad, usted me dirá seguramente que por lo menos recupera. Pero fíjese, el desequilibrio sigue aumentando año tras año. Si fuimos los que más perdimos en la época más cruenta de la crisis y somos los que menos recuperamos, ahí la cuenta parece clara, señor Herrera. Siempre pierden los mismos. Claro, siempre que yo le pregunto por cuestiones económicas usted me responde de las potencialidades de León y siempre acaba hablándome del sector biofarmacéutico o de las TIC, señoría. Y yo le aseguro que quiero aferrarme a ello, de verdad. Lo quiero con todas mis fuerzas. Pero verá, la tasa de paro es y sigue siendo la más alta, la más alta de la comunidad. Cuatro puntos por encima de la media autonómica y mayor que la media nacional, de 18,69. Fíjese, el Partido Popular que habla constantemente del informe PISA y saca pecho de cómo evoluciona nuestro sistema educativo. Después, la cruda realidad es que el informe de la fundación de BBVA que coloca a nuestra universidad, a la Universidad de León, en la última posición, 15 puestos ha perdido en un solo año, en la última posición de las universidades públicas nacionales, yo le pregunto qué futuro tenemos para formar a nuestros jóvenes. La verdad es que, por desgracia, señorías, para mí era muy fácil tirar de datos negativos en esta pregunta. No tenía que hacer una búsqueda muy exhaustiva. Solo en el último febrero, 194 afiliados más, un 77% menos que la media nacional, la pírrica cifra de 55 parados menos y un 87% de contratos temporales que habla de una escasa e insuficiente recuperación y de un mercado de trabajo precario que impide ver el futuro de León con optimismo. Concretando proyectos, señorías, es hora de pensar y revertir ese desequilibrio. Están dejando pasar ustedes una oportunidad más con el plan de dinamización de la minería que debe de tirar todo el Partido Popular, no solamente el autonómico, sino también el nacional. Están dejando ustedes pasar una gran oportunidad con el plan industrial, que debe de invertir para eliminar diferencias y, sobre todo, de una política logística que responda a criterios de lógica y no a criterios políticos que engorden siempre los mismos centros de poder. El día que ustedes hagan eso, nosotros dejaremos de ser víctimas y ustedes dejarán de ser verdugos. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Santos, pues yo le reconozco que hay motivos de preocupación y, sobre todo, motivos de ocupación, pero también le quiero significar que, frente a la catástrofe de su discurso, hay motivos para la esperanza. Y, puesto que usted fundamentaba esta pregunta en las declaraciones del presidente de Fele, simplemente le digo que usted no tenía por qué haber buscado ni rastreado exhaustivamente datos negativos. Nos hubiera bastado si usted hubiera querido un debate sosegado con que hubiera leído de una forma objetiva aquello que dijo precisamente el presidente de Fele. Mire, el presidente de Fele habló expresamente en su intervención, en la presentación de esos datos de optimismo moderado y recogió e hizo referencia a los datos que lo sustentan. Así, por ejemplo, dijo que 2016 fue un año bueno en datos macroeconómicos para la provincia de León, incluso para la generación de empleo, que es la gran preocupación de los leoneses. Que la economía de León había crecido en el año 16 un 2,9%, que es verdad, es ligeramente inferior a la media de la comunidad autónoma de Castilla y León, pero que es mucho más que aquellas previsiones que apuntaban en el inicio del año un 1,7% de crecimiento. Dijo que en 2016 hay 5.900 leoneses más trabajando que un año antes, hasta esos más de 163.000 ocupados, aunque también subrayó, y yo subrayo, el reconocimiento de esos, hoy son menos de 38.000 desempleados. Un dato inasumible. Que el número de empresas creció en el año 2016. Que experimentó un especial comportamiento positivo el sector servicios y que dentro de él el sector turístico tuvo un comportamiento muy bueno al superarse por primera vez los 1,2 millones de viajeros y los 2 millones de pernoctaciones. Lo que el presidente de la FELE vinculó a un asunto tan trascendental en el que algo habrá tenido que ver, no precisamente esta Administración, sino la Administración General del Estado, como la llegada del AVE a León y también la buena orientación y colaboración por primera vez, dice, entre las Administraciones. En sexto lugar, él significó que todo este proceso de crecimiento económico había permitido, en el año 2016, pactar un incremento de los salarios del 1,2% superior a la media regional y nacional. Y finalmente, y en eso también tuvieron algo que ver las Administraciones Públicas, empezando por la Junta de Castilla y León, y es bueno que lo sepa esta Cámara y que lo sepan todos los ciudadanos de Castilla y León, que León lideró en el año 2016 la inversión pública en la comunidad, habiéndose licitado allí el 26,5%, 26,5% tome nota de esta discriminación del total de la obra pública de Castilla y León. Usted mismo me ha reconocido cuáles son las fortalezas. Hemos hablado del turismo, hemos hablado también, y podemos hacerlo, del sector agroalimentario, los polos tecnológico y biofarmacéutico. Es otro motivo de fortalecimiento la colaboración existente hoy entre las principales Administraciones en materia de llegar a lo social. Hay un compromiso de la Junta con datos contantes e intronantes en materia de financiación, en materia de internacionalización, en materia de innovación. El señor Cepedano hizo una referencia concreta y se hablará de ello a lo largo de este pleno al plan de dinamización de los municipios mineros. Habló, como no, de una reivindicación que yo también he defendido, incluso en la última conferencia de presidentes, de la culminación de las grandes infraestructuras pendientes. Pero la intervención del señor Cepedano, en la que usted fundamentaba una intervención que no ha sido, querido procurador, nada objetiva, era una... Señor Santos, le llamo al orden. Fue una intervención moderada, mesurada y equilibrada, donde efectivamente se pusieron de relieve aquellos aspectos menos positivos, pero también aquellos aspectos favorables y esperanzadores que su señoría desgraciadamente no quiere reconocer. Muchas gracias.